Bueno, contamos ahora que sin accidentes de tránsito se desarrolló la primera jornada escolar del año 2014 en la provincia de San Antonio. Así lo hizo notar en su balance preliminar carabineros de la prefectura, quienes calificaron de positivo el regreso a clases y el comportamiento de los automovilistas. Sin trastornos mayores en los desplazamientos de automovilistas a los establecimientos educacionales, se vivió la primera jornada de clases en la provincia de San Antonio. Así lo destacó el comandante de carabineros de la prefectura local, Eduardo Soto, quien precisó que los únicos inconvenientes que se registraron tuvieron relación con vehículos que no llegaron a sus destinos por desperfectos. Bastante positivo, bueno, algunos que sacaron el vehículo tuvieron algunos panes, pero en general el comportamiento estuvo bien. También en la provincia no se registró ningún accidente, ningún atropello, nada que lamentar y la verdad que fue bastante positivo el primer día de clases. Los puntos de mayor conflicto en cuanto a desplazamiento de vehículos se concentraron entre las 7 y media de la mañana y las 8.30 horas en el puente de Yoyeo, Avenida Chile y el bypass que une a Yoyeo con Barrancas, así como también en las principales arterias del centro de San Antonio, puntos críticos que no generaron mayores complicaciones. Ahora la atención de carabineros apunta a recomendar principalmente a los padres y apoderados a contratar servicios de transporte de escolares que cumplan con la norma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Bueno, eso está regulado por un decreto ley, el cual fija todas las normas que tiene que cumplir un vehículo de transporte escolar, un color, la capacidad de los asientos, que tenga las medidas de seguridad, todas las indicaciones de transporte escolar. Y a su vez hay un registro que se implementó, una página que está del gobierno donde uno puede ingresar el nombre del conductor y aparece si él tiene algún problema o está con prohibición de transportar escolares. Una de las medidas que adoptará carabineros en torno a este tema es realizar una fiscalización a estos móviles el próximo 15 de febrero, en donde a los servicios que cumplan con las disposiciones legales se les certificará con un sello que garantizará que el transporte cumple con la reglamentación vigente. De no hacerlo, los propietarios y conductores que sean sorprendidos actuando como piratas caerán en drásticas sanciones y de paso colocarán en serio riesgo la integridad de los estudiantes que transportan. Siempre un vehículo que no cumpla con la norma va a tener algún problema, ya sea porque no tiene los distintivos, porque no tiene los cinturones, entonces ese significa un problema. Problema que para padres y apoderados es simple eludir, asegurándose que el transporte de sus hijos es legal y que no representa un riesgo para los estudiantes.